El día de hoy, nuestra siguiente invitada es otra nueva Diamante Ejecutivo. Quiero que sepan que, hablando de familia, ella es mi tía. Y cuando a mí me presentan Inmunotech, mi mamá y mi tía estaban en otra red de mercadeo y obviamente no podían trabajar en las dos. Y yo me acuerdo que mi tía trabajaba muy de cerca con mi mamá y mi tía me echaba porras en Inmunotech y me decía, Yanni, de en cuanto yo pueda me voy a ir a Inmunotech, en cuanto yo pueda me voy a ir con ella. Y en su otra empresa, a ellas las... Digamos que la otra empresa no estaba contenta con que yo estuviera en Inmunotech y les empezaron a decir que si yo no me salía de Inmunotech, ellas iban a perder su cheque, cosa que como yo nunca estuve en la otra empresa, yo no tenía por qué serle leal. Entonces, llega un momento en que la otra empresa les quita su cheque, a mi mamá y a ella les quita el cheque de lo que habían trabajado. Y en ese momento yo me acuerdo que muy, muy claramente el día que les quitaron su cheque, sarcásticamente me dijo, me voy a vestir de negro porque estoy de luto, pero estaba con una sonrisa porque esa tempestad a ella no la tumbó, no la tumbó ese reto, dijo, por algo se dieron las cosas y el día de hoy yo voy a comenzar lo que tanto quería, que era estar en Inmunotech. Y realmente su vida ha cambiado porque ha logrado una independencia, ha logrado vivir sus sueños, ha logrado muchas cosas por verle lo mejor a las situaciones complicadas y bueno, ella también ha sido una de las victoriosas que en estos meses se ha enfocado, ha formado diamantes y pues bueno, el día de hoy estamos celebrando su rango de diamante ejecutivo. Así es que para mí es un honor poderles presentar desde Tijuana también a nuestra nueva diamante ejecutivo de julio 2020, Rocio Uriarte. Muy buenos días. No es lo que te sucede, sino cómo tomas lo que te sucede. Definitivamente, como dice Yanit, estábamos en la otra historia y la verdad es que estaba contenta ganando ingresos entre 50, 70 mil pesos que me alcanzaban a mí perfectamente para mis gastos. Pero sí, cuando yo escuché el plan de Inmunotech, a mí se me movió todo, me emocionó, pero dije yo, ¿cómo dejo este ingreso que ya tengo? Y la verdad es que lo fui dejando, pero cuando llega la oportunidad de venirme a este proyecto, por eso di gracias a Dios. Primero sí como que me sentí mal de que de repente no tengo nada, o sea, nada de ingresos, pero dije yo, bueno, es un reto, es un reto al cual hay que pasar. Y déjame decirte que a la vuelta de un año yo esos ingresos ya los había superado cuando en el otro proyecto ya tenía como unos 6, 7 años y dije yo, bueno, si en un año logré ganar lo que en la otra empresa estaba ganando en 7 años, pues qué bendición, ¿no? Pero estaba tan contenta y en mi zona de confort, por decirlo así, que duré 7 años de diamante. A mí ya me daba pena de verdad de pararme en los eventos como diamante y yo decía, ay no, qué pena, porque sabía que yo podía dar más. Pero ganando en promedio 100 mil pesos, quizás un poco más, pero en promedio eran 100 mil pesos al mes, igual me alcanzaba para todos mis gastos. Pero cuando me doy cuenta de que hay gente en mi organización con sueños grandes, créeme que, dije yo, ¿y por qué no ayudar a mi equipo? Yo de alguna manera me había olvidado de soñar más allá porque estaba conforme con lo que yo tenía. Pero déjame decirte que se vale soñar. Atrévete a soñar, atrévete a pensar en aquello que quieres, aunque sean sueños locos, no importa, son tus sueños. Trabaja por ellos. Nadie más va a trabajar por tus sueños, solo tú. De verdad que vale la pena. Y ya el año pasado yo decido venirme a la ciudad de Tijuana porque aquí ya tenía una organización trabajando y pues mi corazón latía por Tijuana. Yo ya había vivido aquí ocho años y yo amo la ciudad. Y yo decía, algún día me regresaré a Tijuana. El año pasado tomamos la decisión, mi familia y yo, de venirnos para acá y créeme que ha sido una de las mejores decisiones en los últimos tiempos que he tomado. En este año, a pesar de esta pandemia, déjame decirte que hemos tenido mucho resultado, mi equipo se ha atrevido a soñar de estar en la casa. Hay quien lo puede tomar como es que qué aburrido, es que no sé qué hacer. Déjame decirte que hay que ser creativos. Atrévete. Hay mucho, mucho que dar. Tú tienes mucho potencial que puedes sacar. Tú tienes habilidades. Hay escondidas dones que Dios te ha dado que si no los explotas, si no los usas, Dios te los puede quitar. Y qué mejor que usarlos para ayudar a los demás. Créeme que el alcanzar el rango de diamante ejecutivo para mí fue un gran logro, una gran satisfacción, pero no se compara la emoción que sentí cuando dos de mi línea, dos de mis amigas, alcanzaron su rango de diamante. Créeme que lo disfruté como no tienes idea, porque eso es lo que hace este proyecto, que tiene tanto amor para dar tanto amor que puedes compartir con nosotros. Nosotros somos como una familia. El equipo se ha creado de una manera increíble. Si alguien está triste, todos entristecemos. Si alguien está feliz, todos nos gozamos. Créeme que es una gran bendición el estar en este proyecto que puede cambiar tu estilo de vida así como cambió la mía. Muchas gracias Rosy por compartir, por sacar esos talentos, por impulsar y compartir esa visión con tu gente, porque así como ella estuvo siete años en el diamante, y ojo, esto va para todos los que en algún momento hemos estado en un rango y nos hemos sentido de esa manera, porque yo creo que todos hemos pasado por eso, que decimos, este mes llego al siguiente rango y vemos el fin de mes y decimos, pues creo que no voy a llegar, pero sin embargo, ella nunca tiró la toalla, ella siempre estuvo y hizo algo súper importante y con eso me quedo, que es buscar al equipo de personas comprometidas y aquí en la foto está una de sus diamantes, nuevas diamantes en Tijuana y realmente cuando tú te entregas con la gente, cuando tú impulsas a la gente y le haces creer que tú tienes fe en ellos, porque a veces no tenemos fe en nosotros y a veces llega alguien como llegó Kenia con Argelia, como llegó Rosy con sus diamantes a decirnos tú puedes como en algún momento llegó incluso Rosy conmigo como llegó Ignacio y Rosofelia y alguien más te dice, yo creo en ti, tú puedes, yo creo que eso despierta un fuego en nuestro ser y cuando comenzamos a accionar las cosas suceden, así es que muchas gracias Rosy por compartirnos e inspirarnos a usar esos dones, inspirarnos a usar y a ser creativos, a no decir, ok, yo sé cómo hacer las cosas en la manera antigua, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer de esta manera, entonces gracias por aprender, por adaptarte y he aquí el resultado de adaptarte a esta nueva era, así es que muchas felicidades por compartirnos aquí el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!